¿Cuál es la mejor fuente de tráfico para mi negocio? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y que seguro que tú también te has hecho si has llegado a este vídeo. Así que voy a contestártelas, te voy a dar los pros y las contras de las principales redes sociales como fuente de tráfico y al final del vídeo te voy a compartir algo que estoy haciendo, que me está funcionando y que creo que todo el mundo debería hacerlo. A medio o a largo plazo, pero todo el mundo debería hacer esto. Así que si no me conoces, yo soy Alex Tomás, te doy la bienvenida al canal, esto es Proyectos Triunfadores y aquí hablamos sobre generar ingresos online, redes sociales, marketing de afiliados, cómo generar tráfico. Así que si te interesan todos estos temas, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de los vídeos. Y ahora sí, vamos allá. ¿Cuál es la mejor fuente de tráfico para mi negocio? La respuesta corta es la que tú te enfoques y te especialices. Es decir, no cojas y empieces en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, no. Coge una, especialízate y escálala hasta donde puedas. Porque cuando aquello funcione relativamente en automático, podrás empezar con otra fuente de tráfico diferente. Pero, ¿cuál es la que más beneficios nos va a aportar para nuestro negocio? Esto es aplicable, bien hagas marketing de afiliados o estés vendiendo tu propio servicio o producto. Y por un lado, ya hemos hablado en otros vídeos, que tenemos obviamente la publicidad pagada. Es decir, pagar pauta en YouTube, en Facebook, en Instagram. Pero en este vídeo no vamos a hablar sobre publicidad pagada o fuentes de tráfico de pago. Vamos a hablar sobre tráfico orgánico. Es decir, aquel tráfico en el que no tenemos que invertir dinero, pero sí que tenemos que invertir tiempo. Así que, el que te diga que el tráfico orgánico es sin inversión, relativamente es mentira, porque tiempo tienes que invertir y mucho. Pero, vamos a ver. Porque en primer lugar, tenemos una plataforma que, si me sigues desde hace tiempo aquí o en TikTok o en Instagram, sabes perfectamente que no me gusta, que es Facebook. Facebook tiene un alcance orgánico ridículo. Es decir, desde tu perfil o desde tu página, van a ver tus publicaciones un 0,5% o un 1% de tus seguidores. Este es el hándicap que tiene Facebook. Y, repito, es una plataforma que no me gusta y apenas utilizo. Pero, sí que es cierto que en el último tiempo, Facebook ha conseguido darle bastante alcance orgánico a los grupos. Pero, con esto no quiero decir que vayas a publicar en grupos que ya existen. No, que crees tu propio grupo para crear ahí tu comunidad. Estos grupos sí que les está dando exposición Facebook y sí que están funcionando. Así que, ahí tienes una alternativa. Repito, no es mi favorita, ni muchísimo menos. En segundo lugar, tenemos Instagram. Que Instagram me gusta algo más, pero tampoco es de mis favoritas. Y esto también lo hemos hablado en otros vídeos. Y es que Instagram también tiene un alcance orgánico bastante reducido. Pero, en este último tiempo, debido a la competencia que hay con TikTok, Instagram le está dando bastante alcance orgánico a los Reels. Así que, si quieres utilizar Instagram, en Reels tienes una oportunidad. Obviamente, tendrás que hacer pruebas, tendrás que ver qué funciona, qué no funciona y cuando descubras lo que funciona, replicar ese tipo de contenido, que de esto también lo hemos hablado en otros vídeos. Por cierto, si no le has dado todavía un like al vídeo, dale, que me ayudas un montón. Después, tenemos Pinterest. Pinterest, para mí, es una de las grandes olvidadas por todo el mundo. El pro de Pinterest es que si tienes un producto o servicio o estás haciendo marketing de afiliados y coges productos o servicios enfocado a la mujer, tienes una muy buena fuente de tráfico. ¿Por qué? Porque en Pinterest, mayoritariamente, los usuarios son mujeres. También hay hombres, pero mayoritariamente mujeres. Y otro de los beneficios que tiene Pinterest es que todos los resultados de búsqueda de Pinterest posicionan muy bien en Google. Es decir, tus publicaciones pueden salir a la hora de que un usuario haga una búsqueda en Google y salgas ahí posicionado y se vayan a ver tu perfil, tu publicación de Pinterest. Y ahí hay una pequeña ventaja respecto al resto de las redes sociales que no posicionan tan bien como hace Pinterest en Google. Y después, entramos en mis dos favoritas, que si me conoces, ya sabes que en una de ellas me especialicé muchísimo y ahora le estoy dando muy fuerte a la otra. En primer lugar, vamos a hablar de TikTok. TikTok, a día de hoy, nos está dando una exposición orgánica y gratis que no nos la está dando nadie más. Por cierto, si quieres construir tu cuenta de TikTok en una máquina de generar ingresos aquí abajo te dejo un entrenamiento totalmente gratuito en la descripción así que no te lo pierdas y entra, que es gratis y espero que te ayude. Volviendo, TikTok, te repito, nos da una exposición orgánica brutal. Pero, pero, igual que Facebook con los grupos, que Instagram, que Pinterest, son redes sociales muy esclavas. Es decir, publica todos los días, haz varias publicaciones, no dejes de publicar durante muchos días, etc, etc, etc. Nadie te va a dar más exposición orgánica que TikTok, pero no dejes de meterle trabajo ningún día de tu vida, porque esto lo he vivido, estar tres o cuatro días sin publicar en TikTok y cuando vuelves, estás castigado, como le digo yo. Estás castigado, TikTok no te expone hasta que no vuelves a coger una rutina de ir publicando y publicando y publicando y publicando. Entonces, se acaba convirtiendo en una esclavitud. También es cierto que de vez en cuando puedes meter algún vídeo que se haga viral y si quieres saber cómo se hace un vídeo viral en TikTok, por aquí te dejo un vídeo que hice para que sepas la estructura de cómo hacerlo. Pero no es lo habitual. Entonces, ¿cuál es la gran maravilla para mí a día de hoy que requiere menos esclavitud que el resto de las redes sociales? Entonces, porque no es solo una red social, que al principio te decía, al principio del vídeo, hay algo que creo que debe hacer todo el mundo si vende un producto, un servicio, hace marketing de afiliados o quieres crear una marca personal y es tener un canal de YouTube. ¿Por qué? Porque YouTube tiene las dos variantes o versiones, es decir, funciona tanto como red social como motor de búsqueda. ¿Qué pasa? Cuando tú publicas un vídeo en YouTube, lo va a mostrar en recomendado, se lo va a recomendar a tus seguidores, a gente que le pueda interesar el tema del que tú estás publicando, como cualquier red social. Pero es que si aprendes a posicionar vídeos en YouTube, esos vídeos se quedan ahí y siguen recibiendo visitas y visitas y visitas, aunque hayan pasado un año, dos o tres, si el contenido sigue interesando. Así que te recomiendo que hagas contenido evergreen, es decir, contenido que siga funcionando por siempre, que no hagas solo contenido en tendencia en YouTube, porque si no, si haces contenido solo en tendencia en YouTube, para tu negocio, para tu producto o para lo que sea, también te vas a convertir en un esclavo o esclava de YouTube. Así que, contenido evergreen, es decir, contenido que sirva siempre para las personas. Aquí en YouTube hay un ejemplo muy claro, que es cosas como cómo hacerse un nudo en la corbata. Y esos vídeos tienen 5, 6, 7, 8 años y siguen recibiendo visitas. Yo tengo vídeos de hace un año que siguen recibiendo visitas. Por lo tanto, YouTube, si sabes posicionar los vídeos para que cuando haga un usuario una búsqueda, encuentre tu vídeo, que por cierto, por aquí te voy a dejar un vídeo donde te explico cómo puedes posicionar tus vídeos en YouTube, y seguir recibiendo tráfico hacia tu negocio de forma constante, sin estar teniendo que publicar todos los días de tu vida y sin convertirte en un esclavo o esclava de las redes sociales. Y hasta aquí el vídeo de hoy, mi opinión sobre cuáles son las mejores fuentes de tráfico. Resumimos, TikTok, la mayor exposición que hay a día de hoy, te dejo el entrenamiento gratis aquí abajo, y YouTube, un proyecto que tienes que tener sí o sí a medio largo plazo. Yo soy Alex Tomás, ha sido un placer estar este ratito aquí contigo. Me despido, hasta la próxima, dale un buen like, suscríbete, chao.